¡No! ¡No, por favor! ¡Hay alguien que nos ayude! Esa niña que ven ahí soy yo. Hola, ¿cómo estás? Soy Cristal Aparicio, actriz y cantante, y quiero contarte que el clip que acabas de ver es de una película a la cual protagonicé que se llama Sound of Freedom, que se traduce El sonido de la libertad. Es una película que habla sobre la trata de niños. Tuve la oportunidad de protagonizar a Rocío, una niña a la cual fue raptada de las manos de su padre, y fue vendida. Sé que no nos vemos iguales, ya que esta película la grabé en 2018 cuando yo tenía 11 añitos. Aquí en Colombia no está disponible la película, salió en cines el 4 de julio, pero ahorita solo se está reproduciendo en cines en USA. Si estás allá, te invito a que la veas, ya que el mensaje que da es un mensaje muy lindo, de que los niños no son un juguete y tampoco están a la venta. La historia de Rocío es una historia muy linda, la cual tuve la oportunidad de hacer. Espero les llegue al corazón el personaje tan lindo que es Rocío, una niña soñadora a la cual le raptaron sus sueños, pero aún así ella no se rindió. Si estás en otros lugares y no puedes ver la película, te tengo una muy buena noticia, porque esperamos que la estrenen en un mes o algo aquí en Colombia, y esperemos que en otros lugares de Latinoamérica. Para las personitas que ya la han visto, quiero que me digan sus opiniones, qué tal les pareció, y realmente espero que el mensaje pueda llegar y pueda tocar sus corazones, porque esa es la idea, transmitir el mensaje. Muchas gracias por ver este video y espero te guste la película. Esta es la portada de la peli, aquí estaba súper pequeñita. Aquí otra fotico, aquí otra con Jim Caviezel. Los invito a que me sigan en mi Instagram, ya que ahí les estoy publicando muchas más cositas. Y nada, están súper invitados para que vean esta hermosa película. Gracias por ver, chao. Gracias. Gracias.